Nos encontramos en la máxima casa de estudios, estoy en compañía de la licenciada Sofía Alvarado, la directora de Movilidad Internacional de la Vicerrectoría de Relaciones Internacionales. Sofía, ¿qué calidad de aplicación de becas es la que tienen nuestros estudiantes hondureños? En los últimos dos años hemos visto un incremento en la dotación de becas hacia hondureños, pero vemos que la calidad de la aplicación de nuestros candidatos realmente puede mejorar muchísimo. Y en esto hay varios factores que inciden, no solo es el índice, mucha gente deja de aplicar incluso porque dicen mi índice es inferior a 80%, este no es el único requisito y de hecho consideramos que en muchas convocatorias no es el más importante, siempre es relevante, es importante cuidar el índice del primer día de clases, de sus clases generales, sin embargo hay otros factores mucho más importantes también. Hablamos de factores que ya tú lo mencionaste, extracámara, hablamos de una segunda lengua, de actividades extracurriculares, de investigación, de cartas de recomendación, incluso certificar todo este proceso. Exacto, dentro de toda esta información que ustedes deben de manejar, lo que pueden hacer primero es ver cuáles son las convocatorias disponibles, tenemos más de 100 convocatorias disponibles para becas, una convocatoria puede tener 5 o 500 becas y todas tienen requisitos distintos. Sin embargo, al momento de hacer su aplicación, ustedes hacen una buena aplicación en la medida en que leen toda la información disponible, o sea, leen la convocatoria, llenan bien los formularios, cuidan su redacción y su ortografía, no dejan espacios en blanco, luego hacen toda esa documentación de respaldo, se hicieron actividades de voluntariado, actividades extracurriculares, ya sea deportes, actividades artísticas, el tema de la investigación es sumamente importante. Una forma en que nosotros lo planteamos es, es importante justificar todo el tiempo que ustedes estuvieron en la universidad y que hicieron cosas adicionales a estar en clases, o sea, que no estuvieron en su tiempo libre, solamente en Facebook o en Snapchat o, no sé, viendo tele, ¿verdad? Todo esto es sumamente importante y lo vemos con candidatos, por ejemplo, de países como Colombia, México o Guatemala incluso, están obteniendo mucho más en términos de números de becas, aunque estamos teniendo candidatos similares, números de candidatos similares, perdón, simple y sencillamente, porque ellos se esforzaron con su inglés, se esforzaron haciendo investigación, participando en actividades académicas con sus profesores, y eso sí me lleva al último tema que para nosotros es vital y es el conocimiento de segundas lenguas. Créanme que es sumamente difícil ganarse una beca si no manejan una segunda lengua, particularmente inglés. Lo que les mencionaba, si mapeamos más de 100 convocatorias, un 90% nos piden inglés u otra lengua, pero tenemos becas, por ejemplo, para Corea del Sur, Israel, Japón, Australia, Canadá, Estados Unidos, Polonia, Finlandia, Suecia, Francia incluso, y el denominador común es el inglés. Decía el vicerector de Relaciones Internacionales que uno de los retos de 2015 es promover una segunda lengua para nuestros estudiantes a nivel de la máxima casa de estudios y que puedan viajar al exterior. Exacto, y para esto se están haciendo diversos esfuerzos. Por ejemplo, aquí en Ciudad Universitaria hay varias formas de aprender segundas lenguas, ya sea matriculando sus clases o hay algunos otros espacios en los que se dan clases de inglés. La rectora está apoyando muy fuerte la creación del Centro de Lenguas Extranjeras. Ahora mismo tenemos una delegación de profesores de lenguas extranjeras en Ecuador conociendo buenas prácticas de Centro de Lenguas y esto se va a venir a desarrollar aquí en la universidad en los próximos años. Hay un representante de la vicerectoría acompañándoles. Sin embargo, les pedimos a los estudiantes que no se esperen. Hemos tenido muy buenos candidatos que aprendieron inglés en cursos de internet. Es una cosa increíble realmente la capacidad que tienen los jóvenes por aprender segundas lenguas. Agradecemos a Sofía Alvarado, la directora de Movilidad Internacional de la Vicerrectoría de Relaciones Internacionales por todas estas informaciones con respecto a la calidad de aplicación de nuestros becarios. Este es un informe de la televisión universitaria. Les habló Ramón Morales.